Hola a todos, Palmaflor venció por 2 a 0 a Royal Party en el partido que acaban de jugar estos equipos en Cochabamba. Un partido bastante decepcionante de Royal Party, al menos para mí. En general no ha sido un gran partido, no ha sido muy entretenido, no han dado gran espectáculo, pero al menos Palmaflor se quedó con la victoria. Victoria que tiene un poco más de mérito debido a que no estaban con el máximo potencial posible los jugadores locales. Esta es una noticia de antes del partido. 6 bajas y sin su entrenador, de esta manera Palmaflor afrontaba este compromiso. La emergencia se hizo presente esta semana, ya que al margen de las bajas por lesión de Gustavo Salvatierra, Ricardo Noir, Fernando Saldías y Maximiliano Gómez, además del expulsado Edwin Rivera, se sumaron 3 casos positivos. El DT Leitao, su ayudante de campo Joao Paulo Barros y el volante Freddy Abastoflor. Con todo esto, Palmaflor logró ganar a Royal Party. En Royal Party que en principio de año, bueno, parecía ser un equipo bastante interesante porque tú dices han hecho fichajes, parece que esta vez sí van a ir por la liga o que esta vez van a estar más cerca de pelear un campeonato, pero con el partido de hoy en Royal Party me deja bastantes dudas acerca de si realmente puede pelear este campeonato. De local va a ganar sus partidos, pero de visitante le va a costar como hoy día, frente a un rival que como digo le faltaban jugadores a Palmaflor. Y por esto no creo que Royal Party pueda ser uno de los candidatos al título. Sé que falta mucho, estamos en la fecha 9, pero con 20 fechas por delante, si se mantienen las cosas como se han dado hasta este inicio de campeonato, tampoco veo a Royal Party como un principal candidato al título. Que puede repetir lo del año pasado, que dependiendo de cómo estén Bilsterman, Bolívar y los otros equipos, ¿podrá terminar cuarto, tercero, volver a estar en una Libertadores? Yo creo que sí, yo creo que le puede alcanzar para llegar a eso a Royal Party. Pero más allá de eso, pelear por un título como lo hizo el 2018, no creo que vaya a serlo. Palmaflor suele ser un rival complicado cuando juega en Cochabamba. El año pasado tuvo unas estadísticas brutales donde creo que ganó todos sus partidos de local. Y eso que no solo jugó en el Félix Capriles, también jugó en Villatunar y jugó en otros escenarios deportivos. Y le ganó a Always, a Bolívar, al Tigre. Ganó absolutamente todos sus partidos de local el cuadro de Palmaflor. Y suele ser un equipo bastante fuerte. Hoy estuvo aburrido el partido porque ni Palmaflor ni Royal Party realmente tenían un plan definido de cómo atacar, de cómo hacer daño. El primer tiempo ambos terminan con solo tres remates al arco. En el segundo tiempo igual, solo tres remates al arco de ambos equipos. Y Palmaflor tuvo un poquito más de suerte en esa jugada sobre el final del primer tiempo. Minuto 40 más o menos, donde llega el gol. Es el minuto 34. Minuto 34 del primer tiempo, donde Osvaldo Blanco se encuentra con esa pelota que peleó bien el jugador español. No me acuerdo cómo se llama en este momento, pero bueno, le gana la pelota al arquero y después Osvaldo Blanco marcaba el 1 a 0. Con eso ya se acabó el partido prácticamente porque el final del primer tiempo no tuvo más. Muy peleado, muy interrumpido el juego, muchas faltas, muchas peleas entre los jugadores. Creo que eso hizo que el partido también se torne muy aburrido. Llegamos al segundo tiempo. En el segundo tiempo inicia dominando Palmaflor. Al minuto 18 del segundo tiempo se encuentra con esa jugada donde Mena no puede marcar el 2 a 0. Continúa la acción, hay un centro y Ariel Juárez comete una mano que termina siendo penal. A mí no me parece penal. Es una mano clarísima, totalmente. Totalmente, es una mano clarísima. Pero ¿por qué no me parece penal? Porque si no tocaba en la mano del jugador de Royal Party, tampoco esa pelota llevaba peligro para Palmaflor. No había un delantero detrás que pueda recibir esa pelota. No era un remate porque era un centro, obviamente, y era un centro que no iba a llegarle a nadie. El jugador accidentalmente toca la pelota con la mano porque yo estoy seguro que la quiere controlar para luego salir jugando. Obviamente calculó de manera pésima el defensor de Royal Party, por eso le den la mano. Pero a mí no me parece penal. No está con la intención de tocarla con la mano. No está cortando una jugada clarísima de peligro de Palmaflor. Para mí no es penal, pero bueno, se lo dieron a Palmaflor. Jaime Santos, bueno, aquí estaba el nombre del jugador español. Jaime Santos marcaba el 2 a 0. Y a partir de ahí, bueno, Royal Party tuvo más la pelota, tuvo un par de chances. Pero la verdad, con muy poco fútbol, con muy pocas oportunidades, jamás estuvo en peligro la victoria de Palmaflor. El árbitro añade 10 minutos, se jugó hasta el minuto 100 más o menos. Pero más allá de eso, creo que podría haberlo terminado en el minuto 90 y nadie se habría quejado. No sé si el calor afectó hoy día, porque ayer también notabas eso en los jugadores de Wilstermann, de Real Potosí. Que no estaban muy bien, no estaban muy bien físicamente, muy lentos, sin demasiado esfuerzo. Es extraño decir esto del calor cuando estamos en pleno invierno, pero tal vez, tal vez les está afectando. Ayer, como digo, ese partido entre Wilstermann y Real Potosí, tampoco ambos equipos físicamente dieron su mejor nivel. Hoy día tampoco Palmaflor ni Royal Party. O tal vez es algo relacionado con que no tuvieron el suficiente tiempo de entrenamiento todos los equipos de nuestra liga. Y tuvieron que volver a iniciar actividades demasiado pronto. Y tal vez por eso, hasta el momento, no solo ayer y hoy, que tal vez son los partidos más marcados. Sino también varios partidos que hemos podido ver entre el anterior fin de semana y este fin de semana. Tampoco hay demasiados partidos donde veas gran físico. Creo que todos están mal y bueno, creo que eso también, ojalá que pueda mejorar en los próximos partidos. Ahora ya empieza el calendario estilo maratón al cual estamos habituados en nuestra liga. Domingo, miércoles, domingo. Ya empezamos con fechas entre semana y esto hará que los técnicos y los jugadores tengan que lidiar con mayor desgaste. Pero bueno, veremos cómo evoluciona este tema. Palmaflor ganó, Royal Party no me ha convencido. Yo esperaba al menos un empate. Al menos un empate, al menos un puntito que se lleve Royal Party. Pero no esperaba un partido de estas características. Cada vez, viendo ayer a Bilsterman, viendo a Bolívar, viendo a este Royal Party, que deberían ser los equipos que puedan pelear el campeonato. Tampoco ninguno de ellos me da la gran sensación de ir a por este título. Si bien falta mucho, como dije. Y cada vez más me parece que el Tigre tiene esta liga bastante accesible. El Tigre, si sigue haciendo bien las cosas, ya tiene una ventaja medio interesante. Ahí unos, si mañana gana, ya son 5 puntos sobre Bolívar, por ejemplo. Si bien no es una ventaja abismal, ya de a poquito se puede ir disparando el Tigre. Y si hace bien las cosas Florentín, yo creo que es para mí el principal candidato a ganar esta liga. Falta mucho, también habrá que ver cómo está Always. Seguramente analizaremos eso en los próximos videos. Nos vemos mañana. Chau, chau.